Bueno, lo que ya es todo un clásico es que hagamos un repaso por esos juegos con Gold, los Games with Gold. Ya sabéis que vais a recibir de manera totalmente gratuita a los usuarios de Xbox Live Gold. Microsoft ha desvelado los juegos que vamos a recibir todos los usuarios de Xbox Live Gold durante el mes de noviembre gracias a esa promoción de Juegos con Gold. Games with Gold, ya sabéis que es esa promoción que os regala a los suscriptores Gold, suscriptores de pago de Xbox Live, títulos de Xbox 360 para siempre de manera mensual. Aunque con Xbox One solo podremos acceder a ellos cuando tengamos la suscripción activa, algo que también sucede en el caso de los de PlayStation. Bueno, pues ahí tenemos esa lista de juegos, esos títulos. Por un lado tenemos Super Dungeon Bros para Xbox One del 1 al 30 de noviembre. Bueno, un juego de lucha y mazmorras cooperativo con temática rock en el que un grupo de cuatro poderosos hermanos bueno, pues tiene que adentrarse en las interminables mazmorras de Rockheim, un gigantesco abismo desolado donde las guerras se libran en épicas mazmorras construidas por los mismos dioses. Tenemos también un juego que a mí me gusta bastante. Estamos hablando en este caso de Murder, Soul Suspect para Xbox One del 16 de noviembre al 15 de diciembre. Un juego en el que hay que investigar, en el que la verdad es que me gusta mucho el ambiente de este juego y la forma de investigar que hay en este título, que desde luego en Xbox One se puede disfrutar de una gran forma. Bueno, juego de acción y exploración, no os quiero contar más porque es cierto que un juego como Murder, Soul Suspect casi es mejor descubrirlo por uno mismo. En el caso de Xbox 360 tenéis The Secret of Monkey Island Special Edition, también para Xbox One, por cierto, de todo el 1 de noviembre al 15 de noviembre. Bueno, qué deciros, el remake mejorado del videojuego de 1990 de Secret of Monkey Island para PC, Xbox Live, Arcade y iPhone a nivel gráfico y argumental, desarrollado internamente por LucasArts y publicado el 15 de julio de 2009. Tendréis también, en este caso del 16 al 30 de noviembre, Far Cry 3 Blood Dragon para Xbox One y Xbox 360. Anunciado originalmente como una broma para el April's Fool, el día de los inocentes anglosajón, Far Cry 3 Blood Dragon para Xbox 360 es un juego descargable en el que se parodian las películas de acción de los años 80 como Terminator, Aliens y The Abyss, sumergiéndonos en una aventura de disparos en primera persona que rompe con todo lo visto en Far Cry 3, aunque manteniendo, eso sí, sus bases jugables, lásers, dinosaurios, humor irreverente, serán una constante en este divertido arcade. Así que, chicos y chicas, bueno, pues ahí habéis tenido esa lista, esos juegos, esos juegos con Gold que vais a poder disfrutar durante el mes de noviembre. At Xbox.com forward slash games with gold, your new games will automatically appear in the ready to install section of your